Si yo cambio adentro De mar abierto Y si el amor que siento Es mar adentro No existe nada que no pueda cambiar Pueda cambiar Cierra el puente hacia la orilla Será lo bueno de poder avanzar Soy cantautora de Slovakia, un país chico de Europa Y bueno, hace muchos años que estoy viviendo en Argentina En la ciudad de Santa Fe Hace como 7 años que ya me instalé acá Pero como dijiste, conocí Argentina hace casi 20 años Cuando hice un intercambio cultural en la secundaria Y bueno, después pasó toda una vida Pasaron cosas Hasta que decidí hacer mi base acá en Argentina ¿Y por qué Argentina? Mira, el intercambio en aquel momento se dio Como que no fue algo buscado Pero yo como que iba a ir a España Porque yo en mi secundario Que era un secundario bilingüe Estaba estudiando Era un secundario como eslobaco-español Entonces, yo quería tener esa experiencia De hacer un año afuera Y bueno, como estaba estudiando eso Dije, bueno, voy a ver, no sé, voy a ir a España Y bueno, no se dio Y en ese proceso Si saltó como que dijeron Mira, tenemos una opción de mandarte En vez de España a Argentina Y bueno Y me tocó Santa Fe Entonces, era como más una casualidad Que bueno, terminó siendo Yo obviamente no pensé en esa época Porque eso fue en el 2003 No pensé en esa época que yo iba a volver Y menos que iba a armar mi vida acá Pero bueno, como te digo Después uno, no sé Pasan cosas, o sea Y me puse de novia Con un chico que había conocido en esa época Y bueno, me cerró eso También al estar yo haciendo canciones En inglés y en español O sea, sobre todo inglés y castellano Por mucho tiempo O sea, el 50% de mi música está en inglés Y el otro 50% en castellano También me cerraba eso, ¿no? De decir, bueno, quiero estar en una región Donde puedo cantar en castellano Y hacer viajes, por ejemplo, ir a México, ¿no? Que estuviste en México hace poquito Que ahora estuve hace poquito Yo te voy a contar de eso Y bueno, por eso Yo también en los discos Como que me gusta unir estos dos idiomas Y aparte ahora que salió mi último disco Salió este año en abril También incorporé el eslovaco Que antes no canté en mi idioma natal Bueno, ahora como que empecé Bien, está muy bien A sumar eso también ¿Y cómo definís tu estilo musical? Sí, yo lo que hago es pop Pop o melodico Perdón, pop electrónico O sea, principalmente eso, pop electrónico Este último disco Que se llama Invisible Girl O La Chica Invisible Tiene más un aire de pop rock O sea, es más pop rock Es un poco más noventoso O sea, fuimos por ese lado de los 90 Que es una estética que me encanta Me gusta muchísimo la música de los 90 Y también hicimos como una búsqueda De sonidos cinematográficos, ¿no? Entonces, como que ese disco Va más por el lado de pop rock Con elementos de electrónica también El disco anterior Que salió en el 2017 Se llama Valor Y es un disco completamente entero en castellano Y ese sí es pop electrónico Pero a full Ahí están todos sintetizadores O sea, está súper cargado Ese disco Tiene otra estética sonora muy, muy diferente Pero bueno, como yo te digo Este disco que lancé ahora Creo que es el quinto o cuarto No me acuerdo Y cada disco es su mundo O sea, con cada disco Yo siento que estoy como Evolucionando Y haciendo otras búsquedas musicales Y fusionando los estilos Que es lo que más me gusta Bien Pero bueno, es pop En general es pop Es pop, es pop ¿Y cómo te buscamos en las redes? ¿O cómo te escuchamos? ¿Dónde te podemos escuchar? Sí, me pueden... Bueno, obviamente mi música Está disponible en todas las plataformas digitales En YouTube Y me encuentran en Instagram como Vanda.music Vanda con B corta Vanda.music Si no me encuentran en YouTube También mi canal es Vanda Music Oficial Ahí hay un montón de videos Muchísimo material Videoclips Cosas en vivo Sesiones Covers Un montón de cosas Y bueno, también me encuentran en Spotify Ahí es un poquito más difícil de encontrarme Entonces siempre tienen que poner alguna canción Así que por ejemplo si ponen Banda Valor o Banda Despegar Que es una canción de un nuevo disco O cualquier otra canción Me encuentran Eso es un poco más difícil Pero bueno, son los accesos Igual si van a mi Instagram Hay un link Que les va a llevar directamente a las plataformas Muy bien Charlaba fuera de micrófono Si te autogestionas tu música O tenés productores que lo hacen Sí, es un proyecto de autogestión Como te decía Ojalá tenga alguna productora o sello Algo fuerte que me sostenga Y seguramente viene en algún momento Pero por ahora es todo autogestión Mucha inversión De dinero, de tiempo De buscar De buscar la vuelta Y de tocar Es un proyecto solista Pero por supuesto Hecho en equipo Con mucha gente ¿No? Porque si no No sería posible ¿Quiénes te acompañan? ¿Quiénes son tus músicos? Claro, a eso iba Que mis músicos son Santa Fecinos Me acompaña Ega Locia En batería En batería Loli Godoy En sintetizadores Coros Y segunda guitarra Hay de todo un poco Y Nico Josia En guitarra Bien De equipo que es Chris Chris Hinton Banda Y ojalá te tengamos tocando por aquí En algún momento Sí, me encantaría La verdad que ojalá Que se dé pronto Yo ahora En un par de semanas Voy a pasar Voy a pasar Enero Lo que es enero Y febrero Con mi familia En Eslovaquia Porque hace mucho que no voy Y me extrañan Pero a partir de marzo Ya estoy acá firme Así que Seguramente Vamos a hacer Alguna movida Acá en San Carlos Muy bien ¿Te vas a pasar las fiestas allá O te vas en enero? No, me voy en enero Me voy a pasar las fiestas acá Y después Vas a aprovechar el calor de acá La humedad Los mosquitos Eso, a mí me encanta Que querés que te... Y después te vas para allá Sí, al frío total Al frío extremo Digamos Cuando le contás a tu familia Los diálogos La cotidianeidad De la vida acá No sé Te vas a Santa Fe Santa Fe no es muy distinto A San Carlos Duerme en la siesta Sí, se duerme en la siesta Se duerme en la siesta Y te dicen allá en tu familia ¿Cómo? ¿Qué? No, ellos primero ya conocen O sea, vinieron Justo antes de la pandemia En diciembre de 2019 Estuvieron acá Pero bueno Como ya saben O sea, son muchos años Creo que no les sorprende Y aparte también Mis padres En su vida Vivieron muchas veces En otros países Entonces como que también Tienen eso De que les encanta viajar Y tener una experiencia Por ahí diferente Yo creo que lo cotidiano Bueno, ponerle Eso sí es diferente Que la siesta Y que todo cierra Y eso Pero en lo otro No es tan distinto No es que somos No sé Un país Claro Muy diferente Para mí Eslovaquia y Argentina Como que tienen Muchas similitudes ¿No? Y por ahí Hay países Que bueno Yo personalmente Nunca ni iría Ni quisiera vivir Ni nada Que son como más Extremos en el sentido De derechos humanos Ahora El tema de Qatar Pero o sea Lo voy a decir Porque es real O sea No me interesa Por ahí Ese estilo de vida O esa Esa mentalidad Entonces Ahí sí te digo Bueno, eso sí Es recontra diferente Pero ahora Argentina Y eslovaquia O Argentina Y algún otro país De Europa No me parece Tan diferente Lo que decís Porque hoy hablaba La mañana de que Los argentinos No solemos Boycotear demasiado Eso es Mira, eso es cierto Todo el mundo ¿Qué hace acá? Y yo digo Bueno, pero Hay tantas cosas Que Argentina tiene Que son Super positivas ¿No? Por ejemplo Para mí Yo lo veo En que Argentina Es un país Super como Progresista En el sentido De la mentalidad De la lucha O sea Los derechos humanos Del trabajador De la mujer Hay un montón De cosas Que creo Que Argentina Logra A este nivel ¿No? Que no es tan común Por ejemplo Eslovaquia Como que se va cada vez Más Al pasado Te digo A la oscuridad En este En este sentido ¿No? Por ejemplo Nosotros En Eslovaquia No se pueden Casar ¿No? Dos Dos personas del mismo sexo Eso Y eso Ya me parece Como una locura ¿Entendés? Que en este año Exista un país Como Eslovaquia Que es No sé La Unión Europea Que está todo Bueno Esas cosas Yo pienso Que Argentina Que hay que valorar eso Porque No No es lo más común Que hay que valorar eso Que lo reciba